El Uruguay tiene una trayectoria desde hace muchísimos años y uno traslada la historia que tienen los 26 años que hoy estamos de los centros CAIF, trayectorias que ha desarrollado el INAHU, trayectorias que se vienen desarrollando desde el nivel salud y otras acciones desde la sociedad civil, pero cuando construimos la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia en el año 2009, en un trabajo interinstitucional, liderado del Estado pero también con clara participación de la sociedad civil y se va haciendo en el segundo periodo de gobierno anterior, desde el año 2010 al 2015, en el 2011 se hace una evaluación de toda la matriz de protección social y cuando el Uruguay ve todos los avances indiscutibles que hemos tenido en toda el área de las políticas sociales porque no podemos desconocer cómo la pobreza medida por ingresos ha tenido una disminución notoria en nuestro país y particularmente de la pobreza infantil, nosotros estamos hablando que en el año 2005 la pobreza infantil era más del 50%, los niños que residían en hogares, los niños menores de 6 años tenían una pobreza infantil de más del 57% y con los datos del INE del año 2014 estamos hablando de una reducción de la pobreza infantil medida por ingresos del 20,4%, entonces hay una reducción notoria, pero cuando estábamos en el 2011 también haciendo una evaluación de cómo las políticas en el marco de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, en el marco de la reforma de la matriz de protección social que el Uruguay se embarcó con reformas importantes en educación, la reforma a la salud, la reforma tributaria que marcaron un hito importante en ese diseño, lo que fueron las reformas del plan de equidad pero en el 2011 cuando uno evalúa y pone eje en primera infancia, el gobierno vio que teníamos que consolidar y aunar la fragmentación que a veces el Estado uruguayo tiene desde salud, políticas sociales y determinadas áreas programáticas que hace que en esta etapa de la vida, en la primera infancia evaluamos que todavía tenemos dificultades, ahí es que se decide crear por parte del gobierno en Clara, liderada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y crear el programa Uruguay Crece Contigo que tiene ese objetivo, que es consolidar en el Uruguay un sistema de protección integral dirigida a todos los hogares donde había niños y niñas menores de 4 años con una combinación de acciones universales y acciones focalizadas donde hiciéramos y reordenemos toda la dispersión de acciones que teníamos que tenemos igual porque venimos todavía avanzando muchísimo pero todavía el Uruguay tiene que consolidar este sistema de ver cómo se pueden potenciar los esfuerzos de cada una de las sectoriales ahí desde el programa Uruguay Crece Contigo, se ha trabajado con más de 9.000 familias se involucra a 11.000 niños menores de 4 años, a 4.000 embarazadas llegando a beneficiarios indirectos de las acciones del programa en el componente de cercanía de atención a familias de extrema vulnerabilidad ahí se ha llegado más de 40.000 personas porque cuando uno hace una intervención en el hogar trabaja de forma integral porque eso es algo muy importante a destacar las políticas de primera infancia es la política que más generosidad y hay que tener, nos requiere a cada una de las sectoriales porque el foco es la familia las familias con sus integrantes, si bien uno hace especial énfasis en los niños pequeños pero tiene que trabajar con los padres, con los integrantes del hogar entonces si bien en el programa Uruguay Crece Contigo hacíamos énfasis en los niños más pequeños también tenemos acciones medidas en el resto de los integrantes del hogar cuando uno ve en todas las gráficas, en toda la evidencia científica que hay en primera infancia uno ve que la máxima de esa curva de lo que va a ser el aprendizaje del lenguaje de la lectura, del aprendizaje numérico, lo que va a ser después el desarrollo de las matemáticas eso se alcanza en los cinco primeros años de vida entonces el hablarle a los niños de una forma cálida en esta primera etapa de la vida leerle cuentos, música, todo eso consolida las habilidades del aprendizaje cognitivo que después tengan en la etapa escolar consolida también lo que son las habilidades socioemocionales eso está muy demostrado, esto hay mucha evidencia científica las habilidades socioemocionales traducen como ese niño que tiene herramientas vinculadas a la interacción con los padres es un niño que ha crecido de forma adecuada pero que ha sido querido tiene herramientas para tener habilidades, para contemplar su temperamento cuando uno se enfrenta a situaciones de estrés tienen mejores herramientas de consolidación de esas habilidades porque el desarrollo está ahí demostrado de evidencia científica desde economistas, sociólogos, que está demostrado que las habilidades y el aprendizaje en la primera etapa de la vida es mucho más que el inicio de la vida son los cimientos de todo lo que vamos a ir consolidando a lo largo es como los ladrillos de una casa son los cimientos que nos van a permitir en etapas posteriores ir aprendiendo mejor, es tener mejores habilidades de inserción social de tener menos posibilidades de tener vinculación a la parte delictiva de tener en definitiva mejores ciudadanos y ciudadanas muchísimo sin ser deterministas se consolida en esta etapa de la vida el 80% del cerebro de cada uno de nosotros crece y se desarrolla en los primeros años de vida, el desarrollo neuronal se consolida en esa etapa de la vida trabajamos también desarrollando y fortaleciendo al sector salud en indicadores sanitarios que tenemos todavía para mejorar o sea hicimos muchas acciones y sentaron las bases de lo que hoy trabajamos mucho en lo que es hoy para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados